Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Haciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, vaya fiestecitas Sí, parecía que hacíamos bueno lo del eslogan de la once ¿Cuál? El de juegue al triplex de la once Y vaya si hemos jugado Yo esperaba que el gobierno pusiera algún ilia maravilla a decirnos que estábamos otra vez jorobados y tal Y que las mascarillas y que los hospitales saturados y que cuidado Pero no, ¿qué va? Cada perrico que se chupe su rabico ¿Y qué querías? Con lo importante que son otras cosas y van a perder el tiempo con eso Tienes razón, así que agua y ajo, eso mismo, eso mismo, decimos en Murcia Pues eso mismo, vamos al balcón que los jacarandás no perjudican Pues igual los cortan, calla y no seas de mal agüero, ¿vale? Me callo, vamos al balcón, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!